Fe a la política y entusiasmo a la política es por la falta de sinceridad y por la incoherencia que existe en los personeros o en algunos personeros de la vida política venezolana. Es inexplicable en este momento como apenas el año pasado se editaron, se editaron, se editaron o se editaron el calificativo de Alacrane, los que se lanzaron a la Asamblea Nacional e inclusive los que salieron electos o asignados, diputados Alacrane. ¿Por qué? Bueno, porque seríamos desconciables, no sé, esto, lo otro, porque era ilegítima la convocatoria, porque bueno, la Asamblea Nacional que es la válida, es la que presidía el interino, tal y esto, el llamado interino. Pero ahora está un debate entre participar o no, que yo creo que ya van a participar, los mismos que eran los autores del descrédito o de la calificación de Alacranes a quienes se lanzaron en esa conciente electoral para la Asamblea Nacional. Por supuesto, yo no voté y tengo tiempo que no voté. Yo creo que la última vez que voté fue en el plebiscito de aquel 16 de julio, que fue el que planteamos la hoja de ruta, casi 8 millones de venezolanos. Hoja de ruta que, pues, se olvidó o se echó para, al olvido. Ahora, ¿qué debemos hacer? No le voy a decir una cosa, es inexplicable que personas que están huyendo del régimen, porque los están persiguiendo, ahora el régimen le abra las puertas, que entren. No, no lo voy a perseguir, pero inscríbanse. O sea, usted no le da eso como una sensación de que el régimen quiere que se haga una elección para legitimarse o para aparentar o para construir una oposición a su medida. Yo creo que sí. Pero bueno, el punto es, vamos a estar, vamos a ubicarnos en la MUD y en el PSUV. Yo creo que desde el punto de vista de su naturaleza, lo que han venido haciendo desde hace tiempo ambos, ellos tienen que seguir dialogando. No para satisfacer las aspiraciones del ciudadano que, los que no están ni con el PSUV, los que están con la MUD, son, me imagino que el 70%, o cuidado si no más, cuidado si no más, el 80%. Entonces, ellos están haciendo eso, lo que tienen que hacer, cómo mantenerse en sus posiciones de poder. Y digo posiciones de poder porque la oposición tiene un poder, ¿ok? En la oposición esa que ellos representan. Y por supuesto, el PSUV o el régimen tiene el poder completo, ¿ok? Es el gobierno. Y bueno, y necesita ese diálogo para repartirse a alcaldías. Total, ellos si quieren le nombran protectores, los reconocen o no, los inhabilitan o no, o lo hacen que se vuelvan a exiliar. Díganme, ¿qué ha cambiado entre las asambleas, las elecciones a la Asamblea Nacional y estas elecciones, supuestamente, el 21 de noviembre? Ninguno. Siempre lo que dicen, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que estamos haciendo, es decir, bueno, este, hablar, denunciar, seguir creando conciencia, generando opinión, que en algún momento estas cosas van a cambiar, pero no por el voto. Porque el voto lo que hace es mantener, ¿no? Mientras más se vote en esas farsas electorales, vamos a mantener a los mismos personeros en la oposición y en el gobierno que se ha mantenido durante bastante tiempo. No juzguemos a nadie, solamente que yo no comulgo ni con el gobierno ni con esos que están ahora llamándose a la unidad para inscribir candidato a un o unitario. Yo no creo en ninguna de esas cosas porque yo creo en la coherencia y en la sinceridad y que esto no se va a resolver con unas elecciones municipales o regionales. Ningún alcalde, ningún gobernador va a solucionar el problema de la gasolina, de los alimentos, no le va a poner un voto a la hiperificación, a la medicina. Ningún alcalde, ninguno, ningún alcalde va a solucionar el problema de las universidades o ningún gobernador va a solucionar esto. Lo único es darle posiciones, posiciones, nombres o figuras a ciertos sectores opositores para hacerlos ver como los genuinos representantes de la oposición venezolana. Y no lo son. No estamos ni con el gobierno ni tampoco con esos que se sientan a la mesa de negociaciones. Continuamos. Aquí en algún momento se va a producir un evento. ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere estabilizarse. El gobierno quiere gobernabilidad. Y para tener gobernabilidad necesita repartir alcaldías y gobernaciones porque él sigue siendo el gobernante. Entonces, mientras se negocie, mientras se acepten ese tipo de repartos burocráticos, el gobierno va a seguir teniendo gobernabilidad. ¿Qué nos interesa a nosotros quienes queremos salir del régimen? Que tenga gobernabilidad, estabilizarlo o precisamente que ya la gente sepa, no, mire, con la gente no se puede, y tenga que salir. Mientras no se entre en razón que la vía es precisamente apartar tanto al régimen como a esos que le sirven de muleta o le sirven de jabón para lavarse la cara, como son estos que están dialogando. Vamos a continuar con Maduro o con quien venga impuesto por ellos mismos, pero no por quienes queremos salir de este sistema bioprobio y atraso de pobreza y que le ha ocasionado grave daño al país, no solamente en materiales, en económica, sino que ha dividido, ha separado, ha expulsado a millones de venezolanos de bien que se han ido para otros países y ha separado a la familia venezolana. Un apretado abrazo para todos ustedes. Música Música Música